La Cámara de Diputados avaló sin cambios y por mayoría calificada con 463 votos a favor y uno en contra, la minuta devuelta por el Senado que crea la Guardia Nacional, como una institución de carácter civil y con un periodo de transición de cinco años para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. El dictamen con proyecto de decreto modifica los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución en materia de Guardia Nacional y fue turnado a los congresos locales para su debate y, en su caso, aprobación. Aprobado en lo general y en lo particular por 463 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, edición y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. De conformidad con el artículo 135 constitucional, se remite a las legisladuras de los Estados. Notimex Notimex